¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que pueden el día de hoy acompañarnos y el día de hoy vamos a hablar acerca de un pasaje muy interesante. En este pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del verso 21, vamos a hablar acerca de un hombre llamado Jairo, un hombre que es, dice la escritura, era un principal entre de los de la sinagoga, un principal de la sinagoga. Este hombre enfrentó una crisis, enfrentó uno de los momentos más tristes, más dolorosos que puede enfrentar un padre, un hombre, un hombre de familia, y es el sufrimiento de ver agonizar a su hija. En medio de esta circunstancia, el Señor nos enseña a través de su vida algunos principios importantes, pero vamos a enfocarnos el día de hoy en uno que es relevante para el tiempo que estamos viviendo, para lo que viene delante de nosotros, y es precisamente acerca de la paciencia. El Señor, de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de lo que dice la escritura, nos invita a que nosotros seamos pacientes. Si vamos a leer el texto, en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Vemos aquí una cuestión interesante. Había ya para este momento del ministerio de Jesús una costumbre, y esa costumbre era que se juntara mucha gente, literalmente dice el texto, una multitud a buscarlo, a tratar de recibir algo de Jesús. La fama de Jesús como hombre que hacía milagros, como persona que sanaba a los enfermos, liberaba de opresiones demoníacas, había crecido, era bastante grande. Y esta cuestión, bueno, se manifestaba en toda la gente que iba a buscarle. Dentro de todos los que le fueron a buscar, encontramos a un hombre cuyas características quizá nos harían pensar que no era la persona común. En medio de toda la multitud que había ahí, había de todo tipo, quizá había pescadores, hombres del campo, mujeres que se dedicaban al hogar. Había de todo, diferentes personalidades, diferentes oficios, diferentes edades. Pero definitivamente de los que no había muchos, eran religiosos. Eran personas que participaban en la religión oficial. Personas que estaban preparadas académicamente, en la ley. Que eran personas que participaban en toda la liturgia del templo o en algunos casos de las pequeñas escuelas o puntos de reunión que eran conocidas como sinagogas. Hombres enseñados, hombres ilustrados en la ley, en las tradiciones. No acostumbraban mucho ir a escuchar a Jesús, salvo en circunstancias donde buscaban acusarle, buscaban caerle en algún error, señalar alguna falta y cuestiones así. Sin embargo, este hombre se presenta ahí quizá impulsado por una necesidad. Y si bien es cierto que tenía una necesidad y como dijimos hace un momento y era verdaderamente grande y era una situación donde uno de los seres más importantes de su vida estaba sufriendo y a punto de perderla, vemos nosotros una realidad o algo que nos indica que este era un hombre de fe. Era un hombre de fe, era un hombre que confiaba, un hombre que sabía que ese Jesús al que se dirigía, al que estaba buscando, era capaz de hacer lo que le estaba pidiendo. Dice el texto, el texto dice, le vio, llegó y se postró a sus pies, se postró a sus pies. Entonces, esta realidad que nos describe aquí el texto, cuando dice que se postró, dice la nueva traducción viviente en esta parte, en el verso 22, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Es un poco más descriptiva, un poco más quizá podríamos decir, tajante esta nueva versión que dice, cayó a sus pies. Es decir, no simplemente tomó y fue adoptando una posición, ¿no? No dijo, a ver Jesús, espérame tantito. No, literalmente se lanzó, cayó a sus pies. Entonces, esta realidad no solamente describe la gran necesidad que tenía el hombre, no solamente describe su desesperación, sino además describe una actitud de humillación delante de Jesús, un reconocimiento de la superioridad, de la grandeza, del poder que tenía este hombre como enviado de Dios. Y dice después en el 23, y le rogó con fervor, y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo. Mi hijita se está muriendo, dice esta versión. Habla de esa cuestión tan profunda que le estaba aquejando a Jairo. Una circunstancia que definitivamente estaba doliéndole en el corazón a Jairo. Pero, ¿qué es lo que nosotros encontramos en todas estas palabras que nos describe el texto? Dijimos, en primera instancia, vemos que es un hombre de fe. Hay varios puntos que nos hablan del fervor y de la intensidad de este hombre, en sus palabras, en sus expresiones. No era un hombre apático, no era un hombre indiferente, era un hombre que en sus emociones estaba verdaderamente tocado, verdaderamente manifestaba lo que tenía ante una circunstancia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando enfrentamos crisis, cuando enfrentamos problemas? Generalmente nos escudamos detrás de una apariencia, nos colocamos una máscara, sobre todo si tenemos tiempo en el Señor. Nos intimidan las circunstancias, nos intimida lo que viene, pero no lo demostramos, pero no lo demostramos, y no porque no nos cause nada, sino porque no queremos perder la compostura, perder la posición, ni aparentar debilidad. A este hombre, que era principal y todos lo conocían, dice el texto en la NTV, era uno de los principales en la sinagoga local, es decir, era conocido por la mayoría, sabían quién era él, quizá en algún momento le escucharon hacer la lectura, quizá en algún momento le escucharon también explicar algo, hablar algo, no lo sé, pero la realidad es que este hombre en ese momento no le importó absolutamente nada, fue delante de Jesús, y él se descubrió en todos sus sentidos, no ocultó nada, no ocultó absolutamente nada. Vemos nosotros que este hombre tenía un grado de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía quién era Jesús y se postró delante de él, le reconoció, ¿sí? Le rindió adoración, se humilló delante de él, y esto es precisamente lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando enfrentamos cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de problema, ¿sí? Tenemos nosotros que rendirnos delante de él, tenemos nosotros que reconocerlo, y tenemos que ir al lugar correcto, ¿sí? Encontramos en el relato siguiente a la mujer que fue sanada del flujo de sangre, encontramos nosotros que esta mujer había visitado muchos médicos, había estado en muchas circunstancias consultando especialistas de la salud, del tiempo o del momento aquel en el que le tocó vivir, sin embargo, dice la escritura en el texto que no había obtenido absolutamente nada, ¿sí? Este hombre, ¿sí? Quizá tenía ya un médico en casa, ¿sí? Pero él sabía perfectamente que el único que podía hacer una diferencia en su vida era Jesús. ¿Y por qué lo sabía? Porque lo había visto antes, porque sabía que este hombre era diferente, era distinto, quizá en alguna de esas ocasiones que tuvo oportunidad lo oyó, oyó su enseñanza, oyó sus palabras, miró la manera en la que amaba a la gente, ¿por qué se atrevió a acercarse y a pedirle, a solicitarle que lo acompañara? Porque lo había visto hacer eso mismo, quizá en otra ocasión. Entonces, su conocimiento de Jesús le llevó a esto, y es precisamente algo importante. Si nosotros queremos desarrollar la paciencia y queremos actuar correctamente en medio de las crisis, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos, decíamos, la ocasión pasada, necesitamos una revelación y un entendimiento claro de quién es Jesús, de la capacidad de Jesús, del poder de Jesús, pero más allá de una información teórica y de poder definirlo a él teóricamente, teológicamente, de haber tenido la experiencia con él, de haber tenido la experiencia de una u otra manera clara, viva, de lo que él es, de lo que él puede hacer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en los momentos difíciles necesitamos eso. Recordemos nosotros el caso de David. David cuando decidió enfrentar a Goliat, Saúl lo quiso vestir con su armadura, no le quedaba, no le acomodaba, y le preocupaba a Saúl que él fuese pequeño, que fuese joven, y el gigante, un hombre enseñado, instruido en la guerra desde su juventud, y le dijo David a Saúl, mi rey, mi señor, no se preocupe, ¿por qué? Porque mire, yo quiero contarle algo, yo cuido ovejas allá en las montañas, y entonces cuando de repente, algún lobo, algún oso, algún león, quiere apoderarse de alguna de ellas, y se las lleva, ¿sí? ¿Sabes? Dios me da la fuerza, y yo voy y peleo contra estas bestias, y les arranco de sus fauces, a la corderita, al corderito, y Dios me ha dado victoria, mi experiencia es, Dios está conmigo, mi experiencia es, no hay nada difícil, no hay nada complicado, mi experiencia es, Dios me da la victoria, y entonces, ahora Dios no será diferente, todos están temerosos, todos están con una incertidumbre, de quién va a enfrentar a ese gigante, todos están atemorizados, intimidados, pasmados, sin embargo, el único que es capaz de decir, hey, yo ese gigante, ¿quién es ese? que se atreve a retar a los ejércitos del Dios viviente, a Jehová de los ejércitos, ¿quién es ese? tengo que acabar con él, ¿por qué razón? ¿por qué tiene esa certeza, y esa confianza, delante de un reto tan grande, porque simple y sencillamente, recordaba, lo que Dios había hecho en el pasado, este hombre, tiene una experiencia de Jesús, y sabía que ese Jesús, al que estaba él mirando, y al que se estaba dirigiendo, era capaz de sanar a su hija, en otro relato paralelo, se dice que la niña había muerto, quizás es una recopilación, es algo más concreto, dice, mi hija ha muerto, y aunque en el relato, que tenemos nosotros aquí en Marcos, es más detallado, más extenso, y quizás abarca, un periodo de tiempo mayor, encontramos nosotros, que este hombre, sabe que Jesús, es el que puede hacer la diferencia, en su vida, ¿por qué? porque lo ha visto, y por eso, cuando el Señor, nos llama, nos invita a que le probemos, a que le experimentemos, a que vivamos, confiando en él, sabiendo, que él no nos va a defraudar, ¿sabes? ¿qué va a pasar en este año? en este año, que ya comenzó, ¿qué es lo que vamos a enfrentar? dificultades, adversidades, las cosas se han complicado, lo hemos dicho muchas veces, sin embargo, sabes, mira, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, aunque las circunstancias, alrededor de nosotros cambien, y aunque el panorama, se oscurezca, y aunque las nubes, se tornen de un color, muy oscuro, y se avecinen una tormenta, podremos nosotros decir, sabes, yo conozco a mi Dios, y yo sé que Dios está conmigo, y qué es lo que viene, y qué voy a enfrentar, no lo sé, pero lo que sí sé, es que mi Dios no ha cambiado, es el mismo, y él está conmigo, y yo sé que él es fuerte, yo sé que él es poderoso, yo sé que él me ama, yo sé que él tiene un plan perfecto, para mi vida, y esa es la idea, entonces, vemos fe en este hombre, vemos una fe, que verdaderamente conoce a Jesús, y por eso es importante, que nosotros conozcamos a Jesús, ¿cómo puedo conocer a Jesús? a través de un medio externo, a través de un medio visible, a través de una experiencia mística, la realidad es que hoy nosotros podemos conocer a Jesús, a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la comunión con el cuerpo de Cristo, se nos revela quién es Jesús, entonces, vemos nosotros, en esta parte, estas expresiones, que nos hablan, en primera instancia, como dijimos, de fe, de esa fe, de esa fe, que podríamos decir nosotros es importante, ese grado de fe, pero también vemos una intensidad, en la petición, o sea, no vemos, oye, Jesús, oye, habrá posibilidad, tendrás oportunidad de hacer esto, de, no, fue intenso, cayó a sus pies, y dice, y le rogaba intensamente, le rogaba intensamente, esta, esta es la idea, dice, dice en la NTV, en el 23, y le rogó, con fervor, con intensidad, esta, esta es la actitud, o sea, qué es lo que nuestra vida necesita, necesita pasividad, necesita que, bueno, pues, ni modo, así son las cosas, trágicamente, trágicamente, no, 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 no podemos darnos por vencidos, no podemos simple y sencillamente pensar, que ya estamos esperando, y quizá anhelamos el regreso de Jesús, y anhelamos que Jesús venga, ¿por qué? porque estamos hartos de vivir esta vida, hartos de enfrentar al pecado, hartos de enfrentar la adversidad, y enfrentar todo esto que estamos viviendo, y decimos Dios, ven, pero, ¿por qué? porque queremos escapar, porque queremos huir de esta realidad, no, necesita Dios, hoy más que nunca, que su iglesia tenga ese fervor, tenga esa intensidad, sí, de reconocer su necesidad de Dios, pero, precisamente, esa circunstancia, le hace ver al hombre, que necesita de Dios, y en esas circunstancias, y en ese entendimiento, es intenso, es fervoroso, se esfuerza, y hace lo necesario, las palabras de Dios, sobre la vida de Josué, antes de entrar a la tierra prometida, le dijo, mira que te mando, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, y otra vez, te mando que te esfuerces, y seas valiente, solamente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, ¿por qué? porque tú repartirás, porque tú harás, ¿por qué? porque yo estoy contigo, la idea de Dios es esa, Dios no está esperando, que su iglesia, en este tiempo, esté pasiva, expectante, esté en una circunstancia, simple y sencillamente, mirando, como las cosas suceden, no, necesitamos nosotros, ser intensos, fervorosos, a veces pensamos, que la paciencia, tiene que ver con, esperar, con estar quieto, con no hacer nada, no, la palabra paciencia, en diferentes contextos, nos indica, un no darse, por vencido, alargar, la macrotumía, el macrotumeo, es la idea de Dios, algo que es alargado, esa resistencia, ese fervor, esas ganas, ese no me doy, por vencido, ese sigo tocando puertas, sigo haciendo esto, sigo predicando, el evangelio, sigo creyendo, sigo confiando, busco a Dios, hago lo necesario, enfrento los problemas, enfrento las dificultades, una actitud, de intensidad, una actitud, precisamente, que no se da, por vencida, que arrebata, la Biblia dice, el reino de los cielos, sufre violencia, y solamente, los violentos, la arrebatan, se logran, asir de ella, los violentos, una versión, de este pasaje, dice, el reino de los cielos, se avanza, con violencia, y solamente, aquellos, que ejercen violencia, se logran, asir de él, el reino de Dios, se está avanzando, si, de manera intensa, porque, porque así, está la oposición, así, está la oposición, la resistencia, del diablo, del mundo, de este sistema, que el diablo, está controlando, se está resistiendo, y el reino, está avanzando, con intensidad, y nosotros, no podemos, tomar una actitud, pasiva, una actitud, de indiferencia, no, nuestro ruego, tiene que ser intenso, sabes, cuánto tiempo, nos queda, mucha gente pregunta, cuánto tiempo, falta, para que, el señor, regrese, no lo sé, pero lo que sí sé, es que está cerca, y hoy, más que nunca, necesitamos nosotros, tener una actitud, intensa, necesitamos, tener una actitud, paciente, pero no dándonos, por vencidos, no simplemente, sentarme, como me siento, esperar un transporte, como me siento, esperar, que algo inicie, un evento, alguna circunstancia, de estas, no, no, la paciencia, que Dios está buscando, es una espera, activa, activa, donde no me doy por vencido, donde sigo avanzando, donde sigo pidiendo, donde sigo hablando, donde sigo viviendo, de la manera que Dios quiere, de la manera en la que Dios, desea que nosotros, nos movamos, cayó a sus pies, y le rogaba intensamente, diciendo, mi hijita, mi hijita, mi corazón, corazón, esta, esta expresión, en el, en el idioma original, describe a una niña pequeña, otro pasaje paralelo, nos dice, que la niña tenía 12 años, pero yo quiero que pienses en esto, imagínate, yo soy padre, y tengo dos hijas, soy padre, tengo dos hijas, una de ellas tiene 12 años, y piensas tú, en tus hijos, piensas tú, en tu descendencia, y definitivamente, las ves, los miras, y tienes esperanza, tienes esperanza, de que les vaya bien, tienes esperanza, de que crezcan, tienes esperanza, de que, conozcan al Señor, de que tengan un encuentro personal, con Él, de que, su corazón, sea transformado, por el Evangelio, y de que caminen con Dios, y que puedan desarrollarse, y realizarse, en diferentes áreas, sí, pero imagínate este hombre, este hombre, era consciente, sí, era consciente de su realidad, de lo que estaba delante de Él, de que estaba, de que estaba sucediendo, sí, alguien de su familia, estaba sufriendo, pero no solamente, es el sufrimiento en sí, sino es el, es el, ya no hay esperanza, no hay futuro, los sueños, las, las expectativas, aquello que, que deseábamos, o con lo que soñamos, está, se está muriendo, se está rompiendo, se está acabando, ese, esa, esa ansiedad, esos pensamientos, esa, toda esa cuestión, en su corazón, estaba dando vueltas, y entonces, ¿qué pudo haber hecho? Simplemente, decir, es la voluntad de Dios, Dios es, haga lo que bien le parezca, como dijo Elí, no, no, él no, se resignó, a que su hija, muriera, aunque estaba en el hecho de muerte, aunque quizá los médicos, le habían dicho, ya no, hay más nada que hacer, la ciencia, en este momento, está limitada, para darte una esperanza, entonces, con su esperanza, su expectativa, muriendo, acabándose, este hombre, decide ir, a ver a Jesús, ¿qué es lo que nosotros, vemos delante de nosotros? A veces, no nos damos cuenta, de la realidad, de que nuestra vida, se está muriendo, de que nuestra, nuestro entorno, lo que amamos, lo que valoramos, se está muriendo, estamos desenfocados, de lo importante, de lo valioso, aquel hombre, que miraba sus bienes, si, miraba sus bienes, y decía, necesito, reconstruir, mis graneros, los voy a derribar, voy a construir, más grandes, para que se llenen, porque tengo mucho, y aquella voz, que le decía, necio, hoy, esta noche, vienen a pedirte tu alma, y lo que tienes, lo que has acumulado, lo que has ganado, ¿de quién será? ¿de qué te sirve, a ti, ganar el mundo, si pierdes tu alma? Veíamos la semana pasada, que, ¿de qué nos sirve, si, lograr, alcanzar, si, no estamos enfocados, en lo más importante, este hombre, estaba enfocado, en lo importante, este hombre, estaba enfocado, en lo verdaderamente valioso, que era su familia, que era su casa, que era lo que Dios, le había dado, si, herencia de Jehová, son los hijos, y esa herencia, se estaba muriendo, esa expectativa, se estaba muriendo, y él decidió, que no iba a morir, y fue, fue intenso, en esta cuestión, y se presentó, delante de Dios, vemos esa ternura, en sus palabras, mi niñita, mi hijita, mi, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, ante todo esto? Mi hijita, está a punto de morir, por favor, ven, por favor, ven, y pon, tus manos, sobre ella, para que sane, y viva, nuevamente, vemos la fe, la fe, que le da, la confianza, de pedir, la fe, que le da, la confianza, de acercarse, y pedirle algo, ¿por qué? porque conoce a Jesús, si tú, te das cuenta, eres consciente, de lo que este mundo, está tratando, de robarte, de lo que este mundo, ya ha comenzado, a robarte, y está en proceso, de morir, en tu vida, ve a Jesús, y pídele, y pídele, y haz lo necesario, para que eso, que Dios te ha entregado, no muera, el único, que puede lograr eso, definitivamente, es Jesús, y entonces, Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice, el texto, nos continúa diciendo, en el siguiente verso, vamos a ver, verso 24, fue pues con él, o sea, no dijo nada, simplemente respondió, y esa es la cosa, tenemos un Dios, que nos dice, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre, esa es la idea, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? ¿qué va a pasar? ¿sabes qué? Ten confianza en Dios, pero, busca, pero, llama, pero, sé intenso, no te des por vencido, esfuérzate, ahora, ¿qué pasó después? Él hizo su parte, él hizo su parte, hizo lo necesario, fue con Jesús, fue intenso, mostró su emoción, se mostró vulnerable, no, 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 no se presentó, con una careta, Jesús, soy el principal de los, de los, de la sinagoga, soy de los más importantes, mira, si tú vienes conmigo, y me ayudas, yo te voy a deber un favor, y mira, y yo después, a lo mejor te puedo ayudar, en algún momento, alguna circunstancia, no, no, se quitó, se despojó, de lo que era, de su posición, de todas esas cosas, se humilló, reconoció, fue intenso, fue fervoroso, fue amoroso, fue respetuoso, y Dios respondió, y fue con él, y ahí van, van de regreso, a la casa de Jairo, pero, dice, le seguía a la gran multitud, y le apretaban, y entonces, una mujer, que hacía 12 años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba al peor, cuando yo hablar de Jesús, vino detrás de, entre la multitud, tocó su manto, porque decía, si tocare, tan solamente, su manto, seré salva, y enseguida, la fuente de su sangre, se secó, y sintió en el cuerpo, que estaba sana, de aquel azote, luego Jesús, conociendo en sí mismo, el poder, que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, quien ha tocado mis vestidos, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices quien me ha tocado, pero él miraba alrededor, para ver quien había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella, había sido hecho, vino, y se postró, delante de él, y le dijo, toda la verdad, y él le dijo, hija, tu fe, tu fe, te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana, de tu azote, otra mujer, que tomó, acción, que tomó esa actitud, que fue, y que dijo, y se acercó, y se metió entre la gente, y tocó a Jesús, y recibió lo que, pero, ¿cuánto tiempo tomó esta interacción? No lo sabemos, el texto no lo dice, pero imagínate, tu hija, se está muriendo, y ya va el maestro, corriendo contigo, pasando entre la multitud, y de repente, por ahí, alguien es sanado, y dice, oye, ¿quién me tocó? Eh maestro, ¿quién te ha tocado? Ya, vámonos, ya sanó, ¿quién haya tocado? Ya, no, 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 se detiene, ¿acaso vemos, alguna palabra, alguna cosa, que sale de la boca de Jairo, diciendo, eh señor, se va a morir mi hija, eh, se va a morir, por favor, apúrate, apúrate, no, vemos a un hombre, que si bien es cierto, quizá por dentro, está padeciendo, está sufriendo, y se le escurre, la vida de su hija, como agua entre las manos, es paciente, espera, ¿por qué? porque él conoce a Jesús, él conoce a Jesús, y simple y sencillamente sabe, que él tiene el control de las cosas, cuando nosotros, venimos, nos postramos, y somos intensos con él, y le amamos, y le honramos, y todo, y le pedimos, a veces pensamos, ya, inmediatamente va a salir Jesús, y nos va a dar lo que necesitamos, ¿por qué? porque hicimos lo que debíamos, y si no lo recibimos, nos quejamos, dudamos, caemos en desesperación, la angustia, la intranquilidad, domina nuestros corazones, no, tenemos que aprender a ser pacientes, la espera paciente, es aquella, que no se da por vencida, pero también es aquella, que sabe, y conoce, que el que tiene el control, es Dios, y el que maneja los tiempos, es él, no nosotros, dice el profeta Bakú, que en el capítulo 2, aunque la promesa tardare, si, aunque la promesa tardare, espérala, ¿por qué? porque desierto llegará, eso dice, el profeta Bakú, encontramos nosotros, si, diferentes, porciones, en la escritura, donde podemos mirar, y podemos encontrar, que la paciencia, es algo importante, en nuestra vida, si, es más, la paciencia, es parte del fruto del espíritu, recordemos, el texto, en Galatas 5, 22, cuando nos recuerda, y nos dice, más, el fruto del espíritu, es, amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? la paciencia, es importante, y entonces, está aquella circunstancia, y la respuesta, no se da, y Jesús se entretiene, y aparte de todo, a ver, ¿quién me tocó? los discípulos, le dicen, Jesús, no me digas eso, no nos preguntes eso, hay una multitud, Metro Pino Suárez, hora pico, y entonces, todos te tocan, sorpréndete, de que alguien, no te toque, sin embargo, Jesús dice, no, aquí hay algo especial, a ver, y comienza a buscar, llama a la mujer, y aparte de todo, la mujer viene, y le cuenta, toda la verdad, ¿cuánto tiempo pasó? no lo sé, sin embargo, el hombre, está ahí, está ahí todavía, expectante, ¿sí? confiando, en que el maestro, tiene el control, el que domina, el barco, el que está sentado, en el trono, tiene el control, el que está sentado, en el trono, es el que decide, el que está sentado, en el trono, es el que tiene, los tiempos, en sus manos, dice, dice la escritura, él muda los tiempos, y las edades, quita reyes, pone reyes, su misericordia, es para siempre, grande, es su fidelidad, dice la escritura, y ahí está Jairo, paciente, confiando, recordando, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es sabio, para manejar los momentos, los tiempos, las ocasiones, en nuestra vida, y que si estamos enfrentando, alguna circunstancia difícil, es porque Dios, está generando algo en nosotros, está generando esa paciencia, para que, para llevarnos a tener un espíritu aprobado, para que nuestra fe, se haya digna, en alabanza, en reconocimiento, como un fruto, agradable, delante de él, Dios no me está haciendo sufrir, porque si, Dios no está permitiendo, que se haya oprimido, que me falte esto, que me falte aquello, que yo esté sufriendo, simple y sencillamente, porque si, sino está buscando, producir algo en nosotros, por eso, debemos ser pacientes, esperar, confiar, y estar seguros, que él tiene el control, y entonces, que sucede, lo trágico, e inevitable, verso 35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa, del principal, de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, para que molestas, más al maestro, es una cosa, tremendamente, difícil, he confiado, puse mi esperanza, puse mi certeza, y me tocó esto, y pasó esto, no, y vienen esas voces, si Dios se olvidó de ti, ya no hay esperanza, no va a pasar nada, no va a suceder, lo que esperas, ya, aléjate de Dios, déjalo en paz, no lo molestes, sabes, hay voces, que van a intentar decirnos, se acabó, no hay esperanza, ya, no hay más que, simplemente resignarte, y seguir tu vida, no, dice el verso 36, pero, Jesús, luego que oyó, lo que se decía, dijo al principal, de la sinagoga, no temas, no temas, cree solamente, todas las voces, todas las circunstancias, todo lo que rodea tu vida, tu situación, si, parece que ya, mató todo, parece que ya, no hay nada más que hacer, ahí es donde entra en acción Dios, ahí es donde el que resucita a los muertos, ahí es donde el que tiene las llaves del Aves, las llaves de la vida y de la muerte, el que le arrebató a Satanás, estas llaves, el que tiene el control, el que está sentado en el trono, el que decide, el soberano del universo, te dice, no temas, no temas, cree solamente, y no permitió, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa, del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban, y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él, esa es la realidad, el contraste, estos que estaban llorando, eran los plañideros, las plañideras, personas que se les pagaba, para que fueran, hicieran lamentos, y lloraban, y los flautistas, aquellos que estaban también, en los sepelios, y en todas estas cosas, aquello era un chilladero, aquello era una cosa tremenda, de dolor, falsa, porque eran pagados, Jesús le dice, cállense, cállense, y sálganse, la niña no está muerta, ja, 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 se reían de él, se burlaban, el mundo, Satanás, se burla de nosotros, diciendo que hemos muerto, que ha muerto nuestra esperanza, que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, más sin embargo, dice, no ha muerto, está dormida, y entonces dice, sacando a todos, tomó al padre, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, talita kumi, que traducido es, niña, dice aquí, otra traducción es, corderita, pequeñita, a ti te digo, levántate, y luego, la niña se levantó, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diera de comer, y entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Ya, pero mira, recibió Jairo lo que quería, recibió Jairo lo que estaba de acuerdo, de acuerdo a la voluntad de Dios, sí, pero del punto A, al punto B, ¿qué pasó? Dolor, preocupación, tardanza, distracciones, voces, que dicen, no, no, confíes, no creas, no hay esperanza, ya todo esto terminó, pero al final, vemos, un final feliz, y no estamos hablando de un cuento, de una historia, y no estoy diciendo que en el Señor todos son finales felices, lo que estoy diciendo es, que al final Dios cumple con su voluntad, y Dios cumple con su propósito, y su buena voluntad, su voluntad para nosotros es buena, agradable, y perfecta, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a enfrentar? no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios es bueno, y su voluntad es buena, es agradable, y es perfecta, del punto A al punto B, ¿qué vamos a atravesar? muchas cosas, muchas cosas semejantes a estas, y en medio de ellas, y en medio de ellas va a haber momentos difíciles, momentos de voces, momentos de tardanza, momentos de silencio, momentos dolorosos, pero al final del camino podremos decir, gracias Dios, y fíjate como la intensidad, y el corazón, y la ternura que podemos mirar en el corazón de Jairo, hacia su hijo, Jesús, hacia su hija, Jesús la manifiesta, y le dice, la toma a la niña de la mano, le dice, mi corderita, levántate, levántate, la niña se levanta, responde a la voz de Dios, aquello que estaba muerto, responde a la voz de Dios, a la orden de Dios, para volver a la vida, y todo el mundo se espanta, pues sí, porque eso no es normal, nuestra vida no ha sido llamada a vivir en lo normal, nuestra vida ha sido llamada a vivir en lo sobrenatural, y Dios quiere llevarnos a ese plano, de vivir cosas tremendas, sobrenaturales, poderosas, pero para eso necesita que seamos pacientes, no nos desesperemos, confiemos, conozcámoslo a Él, establezcamos esa relación íntima con Él, humillémonos delante de Él, sepamos lo que Él puede hacer, confiemos en que lo hará, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar socorro, para poner nuestra petición delante de Él, sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración, ruego y súplica, Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, todas las cosas que nosotros pidamos, conforme a su voluntad, Él las va a responder, así que confiemos, que Él es sabio, para tomar determinaciones en nuestra vida, y tal vez, habrá momentos donde, pensemos que Dios no nos oyó, que Dios está ocupado en otras cosas, sí, pero no se ha olvidado de nosotros, eso es un hecho, y al final veremos su mano, veremos su mano, veremos su gracia, veremos su poder, no nos demos por vencidos, esperemos, seamos pacientes, pero esa paciencia y esa espera, no es pasiva, tiene que ser activa, tiene que ser intensa, y tenemos que hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde, y Dios hará su parte, y veremos, la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes, vamos a orar, Dios, gracias, porque eres bueno, gracias, porque eres misericordioso, porque eres poderoso, porque no hay nadie, que se te compare Señor, fuera de ti no hay Dios, quien, quien como Jehová, que hizo los cielos y la tierra, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, el creador de todas las cosas, Jehová, es mi pastor, nada me faltará, Él está conmigo, te amo Dios, porque has oído mi voz, y mi súplica, cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte, delante del enemigo, gracias, porque este pobre, clamó a ti, y tú le respondiste, y lo libraste, de todos sus temores, gracias, porque tus misericordias, son nuevas cada mañana, porque tú, Señor, simple y sencillamente, eres bueno, y para siempre, es tu misericordia, Señor, que nuestro corazón, puede imitar, al corazón de Jairo, que puede imitar a este hombre, que tenía fe, que era fervoroso, que te conocía, que sabía lo que eras capaz, que no tenía una máscara, y que era tierno, que amaba, no sólo la verdad, sino amaba a su familia, amaba a Dios, Señor, que podamos, mi Dios, ser vulnerables, delante de ti, despojarnos de todo, venir delante de ti, Señor, y salir al mundo, y enfrentar la adversidad, con fortaleza, con gracia, con confianza, con paciencia, sabiendo, que aunque la promesa tardare, esta llegará, gracias, porque eres sabio, gracias, porque, este año Dios, tú estarás con nosotros, tú has estado con nosotros, tú has estado con tu pueblo, has estado con tu iglesia, seguirás estando con ellos, seguirás estando con nosotros, por eso te decimos en esta hora, gracias, por tus misericordias, gracias por lo que veremos este año, gracias porque, a pesar de que, enfrentemos circunstancias difíciles y adversas, tú sigues al control, tú sigues sentado en tu trono, tú sigues controlando todo, y dirigiendo todo, para cumplir tus propósitos, y para bendición de nosotros, por eso en esta hora, te decimos gracias, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el Cristo Jesús, Amén, que el Señor les bendiga.